Cristo me da pa, 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 pa Déjame pa, 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 pa Cristo me da pa, 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 pa Déjame pa, 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 pa Cristo me da pa, 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 pa Déjame pa, 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 pa Eso es pecado, yo lo sé, ey No estoy pecando, no quiero pez, ey Perdóname si estoy pichente, ey No me importa lo que dice toda la gente Jesucristo puedes asociante Cristo me da pa, 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 pa Déjame pa, 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 pa Cristo me da pa, 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 pa Déjame pa, 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 pa Cristo me da pa, 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 pa Hey, I'm in a box, 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 box You